Buenos días, miércoles, no es un miércoles cualquiera, hoy es miércoles ceniza y comienza la cuarema aquí en el mercado. Nos van a dar unos consejitos para comer, pues estos 40 días antes de la Semana Santa. Pero me he parado antes aquí en el puestecito de Mercedes, de las chuches de aquí de nuestro mercado, porque fijaros las cosas tan bonitas que hace, así que para aquellos que hacen la comunión en el mes de mayo, que vuelven otra vez en el mes de mayo, ya sabéis que aquí en el mercado también tenemos el puestecito de nuestra amiga Mercedes, porque fijaros, mira, mira todas las cositas que hace, así que lo prepara estupendamente. Bueno, pues vamos a dedicarlo hoy miércoles a la cuarema, comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno, llega la cuarema, hoy es miércoles ceniza, Manolo, buenos días. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Y los hermanos Galán, pues saben mucho de eso, ¿por qué? Porque llega la cuarema y llega el bacalao. El bacalao, el bacalao, como todos los años, aunque nosotros solemos tener bacalao durante todo el año, pero en estas fechas pues aumentamos la calidad o también la variedad de bacalao. ¿Hay alguna novedad, Manolo, este año? No, novedad no, el bacalao lo que tenemos es lo de siempre, tanto tenemos las bandejitas de palito, sin piel ni espina, el desmigado. Este yo vine una vez, ¿te acuerdas? Y este era como mejor, ¿no? No sé, para... Sí, para... Para cocinar, ¿no? Sí, para guiso, también para hacer croquetas o para hacer los buñuelos de bacalao, las albóndigas de bacalao, las tortillitas de bacalao, famosas por estas fechas. Bueno, eso te voy a decir, bueno, las tortillas de bacalao son famosas siempre, pero en estas fechas más. En estas fechas más, se suele hacer más, la gente hace más tortillas de bacalao. Después tenemos la joya de la corona, que suele ser los lomos estos de sin piel ni espina. Sin espina. Sin espina, nada de espina, son unos lomos del noreste, del mar del norte, que... Esto es lo... De calidad. La calidad, sí, la mayor calidad que hay en bacalao. Pero después tenemos otro... Después tenemos otro lomo. ¿Este tiene piel? El otro no sé si tenía... Sí, este también tiene piel. Vale. La piel es muy importante para, según para lo que lo quiera la cocina, la piel es muy importante. Casi todos los guisos que eso se necesita la piel. La piel le da... No, y la piel le da la viscosidad del bacalao, el tacto del bacalao. Normalmente para cocinar, para hacerlo al pilpilo, para hacerlo... Siempre con la piel. Para guisarlo, ¿no?, mayormente. Siempre con la piel. Siempre con la piel. Para meterlo en tomate, para freírlo. Vale, mira. Siempre con la piel. ¿Has aprendido algo más? Después tenemos estos lomos. Estos lomos. ¿Y el chope? El chope y el jamón que hay ahí. Claro, también. Después tenemos los lomos de... Ya, estos sí llevan espina, son unos lomos buenos, pero estos sí llevan espina. La gente suele llevárselo con espina o sin espina, es mejor... No sé, adiós, buenos días, Miguel. Ya te digo que sin espina... Nosotros el que más vendemos es este, es el más caro, porque hay una diferencia de precios entre uno y otro. Aparte, la calidad de uno y otro también es distinta. El bacalao, según la zona de pesca, la profundidad tiene su tema. Bueno, como el pescadito, ¿es que eso es así? Es que el bacalao hay muchas zonas de pesca de bacalao, y cada zona pues tiene su calidad. Esto es la mayor calidad que hay. Bueno, pero tenemos la calidad de los bolsillos también, Manolo. Ahí está, ahí está, tenemos para todo. Y después ya tenemos el bacalao de toda la vida, las colas, que se llaman. Que a la gente mayor, sobre todo, le gusta este tipo de bacalao. Este tipo de bacalao. Aunque este no lo solemos tener durante todo el año, pero nos lo piden mucho. La gente mayor está más acostumbrada, es el bacalao que siempre ha habido. Pero fíjate que tiene menos carne en la cola, ¿no? Claro, es que, pero este es el bacalao que siempre ha existido. Yo me acuerdo de niño que yo iba a las tiendas de Marcelino, no me acuerdo, y había unos bacalaos que eran las bacalaas enteras. Esto apenas se veía. Ahora tú más tiquismiquis, sí, porque las lagrimitas, ¿no? Y esto no se veía. Esto antes no se veía. Yo estas cosas, no. Ahora ya hay mucha más variedad, hay muchas cositas, el bacalao, ya te viene el bacalao, las cocochas de bacalao, tiene muchas cosas, pero... ¿Ya te han pedido, ya han hecho pedidos de bacalao, Manolo? Sí. ¿Ya sí, no? Sí, ya te digo que nosotros solemos vender bacalaura, sobre todo este y las bandejitas. Esto lo solemos tener todo el año. Y esto ya, pues según, siempre nos lo piden, pero normalmente este y este siempre lo tenemos. Bueno, ahora, el jamoncito y el chorizo, que lo tendremos que aplazar, ¿los viernes no? Bueno, los viernes no, hoy tampoco, según... Hoy viernes, o sea, hoy miércoles ceniza, tampoco, ¿cómo es para vigilia? Claro, hoy empieza la vigilia, hoy empezamos a prepararnos para la Semana Santa. Esto es hacer el cuerpo, por eso se llama la cuarema, haciendo el cuerpo para la Semana Santa. Pues un plato estupendo hoy es bacalao. Hoy sería el bacalao, el bacalao, cualquier tipo de pescado. ¿Qué día que hace hoy? Una ensalada de bacalao. Una ensaladita de bacalao. Yo me la llevé un día, ¿te acuerdas que me llevé, para la ensalada me llevé este? Pequita, patata y cebollita, y hoy es un día para eso. Oye, pues ya está, ya tenemos el plato de hoy, ya si quieres nos podemos ir, ¿no? Que ya tenemos el plato, ya busca, hoy he encontrado lo mejor del mercado, que es una ensalada de bacalao. Hoy también ha entrado bastante pescado. Hoy está entrando pescaíto, ¿eh? Sí que es verdad que hoy es miércoles, que no suelo ir al pescado, pero desde que estoy pasando, desde que estoy por aquí... Hoy ha entrado bastante pescado y pescado bueno. Pescaíto bueno también, que es para la vigilia, que no es el bacalao. Solamente bacalao no, cualquier tipo de pescado, eso vale para la vigilia. Lo que no hay que comer es carne. Lo que no hay que comer es carne. Bueno, que no pueda. Por un día que no comamos carne. Por un día que no comamos carne no pasa nada, la verdad que sí. ¿El jamoncito? Mañana. Ahí está. ¿El jamoncito, chorizo? Mañana te lo cometo. No, no lo cometo. La verdad que sí. Bueno, chicos, pues mira, me voy a acercar ahora a las especias, porque yo no sé si el bacalao... ...puedo ponerle algo de especias. Sí, bueno, el bacalao... Me imagino que sí. Muchas especias, pero se suele poner el pimentón, pimentón dulce y pimentón picante. Pues hoy voy a preparar ya el platito, ya es que me lo voy a llevar preparado ya, así que me voy a las especias, chicos, que muchas gracias. A ti, Ana. Y a vender todo ese bacalao. Esperemos. Pues no faltaría. Bueno, pues les decía yo... no lo digo me voy a venir aquí a las especies para ver si algo hay seguramente para guisar ese bacalao pues tengo algo sinceramente muy bueno sobre todo para las cosas saladas una mezcla que te he hecho aquí lleva antes porque no quiere contarnos el secreto nada que no que esto es como la coca-cola o sea que los secretos no se dicen si no sería pues bueno pues si esa masa tú ves esa masa la he hecho mi bisabuela mi abuela mi madre ese tipo es un pan de torta lo cortas por la mitad ya tienes la masa del telepichas sin embargo esto no y estos dos tipos de pimentones un poco de de picante tres tipos de pimienta y 45 cositas más bueno digamos para los salados para guisar salados por eso el bacalao que están salados saladito sano lleva un puntito ahí de saladito para meterlo en el horno en el horno sale buenísimo hay que olerlo verdad de estos nudos bueno eso es bueno eso quiere decir de que es buena calidad si estornuda claro por supuesto a ver qué te parece huele huele diferente a lo que siempre hacemos para la carne es curioso porque que se diferencia hay algo de diferencia el secretito sanita que es que no y la verdad que es buenísima la han probado y ya llevamos ya con esta mezcla unos seis añitos los clientes tienen que venir pidiendo la especia no para guisar algo salado como pescadito sobre todo el pescado y esto al horno lo puedes hacer en un guiso y está bueno no no da color puesto que no puesto que no le he puesto colorante lleva un poco de cúrcuma lo que pasa que la cúrcuma no pero no te va a dar color al ser poca cúrcuma no te va a dar un color amarillo y el colorante desde que desde que usamos pero desde que desde que usamos la cúrcuma que me dijiste que era mucho más sano yo ya no me voy yo ya el que empieza a utilizar la cúrcuma y lleve tiempo sinceramente protege al organismo pues te puedo decir un 70 75 por ciento mejor que el colorante tomen nota también bueno hoy os vais a quejar de los consejos que os estoy dando vamos la verdad que tú siempre te das consejitos eres buena consejera y me lo ponéis muy fácil si es que con esto con esto es muy fácil bueno pues yo me voy a despedir ya saben el bacalao los hermanos galán estupendo lo ponen en trocitos de todo y después os venís nada está mercedes con las chuches y aquí ya tenéis todo ya con ganas de comer si no hay ganas de comer siempre hay ganas de comer bueno mañana mañana jueves me despido esta mañana te voy a despedir contigo yo sé que te gusta que me decir sinceramente anita a mí eres me encanta me encanta bueno pues que tengáis un buen día seis activos y aquí nos decimos adiós